Bueno, grande era la expectativa por el bono a recibirse tras esta cuarentena prolongada y cientos de personas se amanecieron a las afueras del Banco de la Nación en el primer día del cobro de bono de 600 soles. Ricardo Reina estuvo en Puente Piedra y este es su reporte. Efectivamente, el banco ha iniciado sus operaciones a las 6 de la mañana, pero la detención es a cuenta gotas, a rejas cerradas, solamente ingresa un grupo de 10 personas, sale, ingresa un grupo nuevamente, pero como pueden ver las imágenes de Jaime Carrillo están mostrando que no se está respetando el distanciamiento, hay alguna aglomeración y la aglomeración principalmente es de adultos mayores porque esta fila es preferencial. Aunque algunos de ellos se han agenciado una banquita que la están alquilando a un sol 50 o dos soles hasta llegar a las puertas del banco, algunos otros la compran a 5 soles también. Pero bueno, no hay un distanciamiento como ya lo hemos demarcado. No solamente ello, sino es que estamos en estos momentos nosotros sobre la calzada de la avenida Puente Piedra y se ha cerrado esta vía. Vamos a hacer un pequeño panel, Jaime, hacia tu izquierda o hacia tu derecha para poder mostrar cómo es que esta avenida está completamente cerrada y se está empezando a atiborrar de personas que todavía siguen revisando si es que les toque el día de hoy cobrar el bono 600. Al otro lado de la calle también está cerrada porque hay personas que están haciendo su cola y aquí específicamente hay algunos que están esperando para poder consultarle a este operador del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder ver si son beneficiarios. De repente nosotros podemos ayudarnos a algunos de ellos porque estamos haciendo esto también a la parte de los orientadores y el resultado a veces es que no deberían ni siquiera estar aquí. Es lo que dice la misma aplicación. Te escucho, Pedro. ¿Tiene el número de cuántas personas hasta el momento le han consultado si son beneficiarios y no lo son? Un momento, un momento. A ver, el operador está ayudando a una señora todavía para poder revisar si es que es beneficiaria, pero a grosso modo, Pedro, podríamos decir que la gran mayoría no tiene información correcta, no la tiene muy clara, si es que es beneficiario el día de hoy, si es que a algunas personas le sale por su hogar. Su hogar es beneficiario del bono 600, pero usted no puede venir a cobrarlo, es lo que le sale. Y esas personas llevan aquí haciendo cola hace muchas horas. Y, Pedro, buenos días. ¿Tiene el número de cuántas personas hasta el momento le han consultado si son beneficiarios y no lo son? Un momento, un momento. A ver, el operador está ayudando a una señora todavía para poder revisar si es que es beneficiaria, pero a grosso modo, Pedro, podríamos decir que la gran mayoría no tiene información correcta, no la tiene muy clara, si es que es beneficiario el día de hoy, si es que a algunas personas le sale por su hogar. Su hogar es beneficiario del bono 600, pero usted no puede venir a cobrarlo, es lo que le sale. Y esas personas llevan aquí haciendo cola hace muchas horas. Y como estamos viendo en estos momentos, la policía trata de que haya un pequeño distanciamiento entre ellos. Como les he dicho, la información no es muy clara. Algunas de estas personas no manejan mucho las aplicaciones y se van enterando aquí mismo que no deberían estar en estos momentos aquí, sino venir recién el 26 de febrero, consultar cuándo les toca cobrar, o recién en marzo, cuándo les toca cobrar. Agradecer el panorama.